Bueno, vámonos ahora con Laura Bozzo, que pues está viviendo tremendo drama. Para los que no sepan, Laura Bozzo otra vez está encerrada. No, no, no se confundan, no en un hospital, no en una cárcel. Por su propia voluntad. La encerraron y ella se encerró en el gran hermano de España, ¿no? Que viene siendo la casa de los famosos. O sea, volvió a la casa de los famosos, pero ahora la versión española. Y pues no la está pasando nada bien, mi tía, porque rompió en llanto al sufrir un duro golpe, duro golpe. Que debo decirte que yo la he estado viendo cuando llora y se me hace de esos llantos falsos. Como el de Raquel Vigorra. ¿Te acuerdas cuando lloraba? Sin lágrimas. Ajá, cuando lloraba en la casa y que decías tú, ay, por favor, Viola, por favor, Viola Guajardo. No, no, no te estamos creyendo. Por eso dicen que son lágrimas de cocodrilo, ¿no? Pues sí, te lo juro que yo la vi. Dije, na, 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 na. Pues supuestamente empezó a llorar que porque la nominó Karina, la cantante española. La nominó y era su amiguis dentro del concurso. Y entonces le dice, no es justo, yo le he dado la vida acá. Así dijo, ¿eh? Que le ha dado la vida, le dio la vida. Tiene dos semanas encerrada. A lo más le faltaba decir que la parió. Dice, a la persona que más quería. Le lavaba los pies. Le hacía masajes. Oye, y allá sí le están dando comida a Laura Bozzo. Porque te acuerdas que acá en Telemundo no le daban. Estaba toda muerta de hambre, ¿verdad? Al contrario, le daban comida. Si no, pues te comen. Sí. Porque ella no mueve un plato, no mueve un sartén. Dice, le hacía todo. A mí no me interesa que me nomine. Yo soy una guerrera y yo voy a ganar. Lo que me duele en el corazón es que alguien que yo, después de que he dicho que es la persona que más amo en esta casa, me haga una cosa así. Es lo que me duele. Por eso no se vale. Ay, Dios. Ay, no, no, no. Yo vi el video y te lo juro que decía, no puede ser más acartonada la tía. No puede ser más falsa. O sea, Laura Bozzo no es de las que anda llorando porque una persona la nominó. Laura Bozzo tira fregazo. Exacto, exacto. Y aparte el llanto le duraba, te lo juro, contando 10 segundos. Así, 10 segundos hacía que lloraba y luego aventaba una frase y luego volvía a pujar y así. Y le dice la cantante Karina, le dice, ay, mira que más me quieres, ha sido mi madre. Oye, no sé si vieron la serie, yo vi el piloto de las viudas de los jueves, sale Surya Vega, si es Surya Vega. Sí, Surya. Tiene una hija adoptiva, la niña es indígena y a todo mundo le dice, es mi hija adoptiva, no vayan a pensar, como ella es güerita o así. Y entonces le dice a Romina, la niña, me llamo Ramona, mamá, Ramona, y ella le dice Romina. Ah, pero entonces a lo que voy es que la abraza durante 10 segundos y los cuenta, 1, 2, 3. Ok. Porque sabe que los niños necesitan abrazos, pero tiene que ser 10 segundos. Es totalmente inorgánico, es mecánico lo que hace. Ah, te voy a abrazar y empieza a contar 1, 2, 3. Es lo mismo que hace Laura, llorar por 10 segundos para que la tele, para que la cámara la tome. Ajá. Y luego, o sea, es de verdad, esta señora es una manipuladora y sabe tantos años, vieja loba de mar en la televisión, sabe que las lágrimas, ¿no? Y no se va a ir a llorar al baño. No, 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 no. A ver, ¿dónde está la cámara? Cámara, cámara, aquí está. Aquí me echo mi llanto. Me decían, por ejemplo, que aprendió de Ivonne Montero, que utilizó un poco el chantaje moral en la casa de los famosos. Bueno, Ivonne es una actriz, ¿no? Si le creían. Pues sí, pues claro. Pero claro que usan su estrategia de la lagrimita. Ah, pero por supuesto. Pues está devastada porque su mejor amiguis la nominó. Y aparte le dieron 21 puntos. Nominadas. No más. ¿Te acuerdas cuando René Franco se burlaba de Apio Quijano y le decía que había salido con 15 votos? Pues esta salió con 21. ¿Crees que ahora sí Laura Bozzo ganará un reality show? Dice la encuesta de hoy. Más de 2.300 votos. El 93% dice no. Ok. El resto, el 7% dice que sí, sí va a ganar. Tenemos fe. Ok. Pues así va la historia de Laura Bozzo en El Gran Hermano.